Y el muro de la ciudad caerá, diga el muro de la ciudad caerá El muro de la ciudad caerá Entonces subirá al pueblo cada uno Derecho hacia adelante Vamos a hablar Padre, te damos toda la gloria y toda la honra y toda la alabanza Te damos gloria Padre amado a ti que vives y a ti que reina Padre Te pido Padre amado Dios mío que tomes el control de este culto Padre amado que esta palabra sea de refrigero Que esta palabra Dios mío, mi alma te la llegue al corazón de las vidas Aquellos que están conectados puedan recibir una palabra de parte de ti Una palabra que llegue, una palabra que restaura, una palabra también que confronte mi Dios amado Porque tu palabra Dios mío, aleluya, es como martillo que quebra, como fuego que quema Y como martillo que quebranta la piedra Dios Todopoderoso Señor glorificate de una manera especial y que hoy el diablo quede una y otra vez más que avergonzado Que el evangelio no lo para nadie, porque el evangelio es poder y potencia tuya Dios mío Para la salvación de las almas Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret Oh gloria a tu nombre, gracias te damos Padre amado, gracias Hijo y gracias Espíritu Santo Pueden sentarse todos Amén Aleluya Pero no, Padre, su adoración y su alabanza Amén Gloria Gloria, estamos viendo un pasaje tremendo, estamos viendo a Josué Un hombre que escogió Dios, aleluya, después de Moisés fue escogido por Dios Mi alma te alaba Y lo escogió Dios para conquistar Mi alma te bendice Un hombre que verdaderamente, para mí ese hombre era un hombre valiente Un hombre de fe, un hombre que le creyó a Dios Mi alma te alaba Porque si usted está aquí es porque cree a Dios Acuérdate que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve Usted tiene que creer en el evangelio, tiene que creer en Jesús, no en el hombre Porque yo me equivoco muchas veces, pero en Dios, Dios no se equivoca Crea en el Cristo de la gloria, aquel que trae salvación y vida eterna a su alma Oh Gloria a Dios Y estamos viendo que pasan el Jordán Y Dios le dice al pueblo de Israel, sabemos que fueron sacados de Egipto Estaban esclavizados Y Dios los pasa por el encierto, los castiga 40 años, pero Él había prometido que le iba a dar las tierras por heredad Pero tenían que cruzar el Jordán, ¿verdad? El río Jordán, mi alma te alaba Jesús Oh Gloria a tu nombre Y muere Moisés, pero deja de sucesor a Josué Mi alma te alaba Dios Y le habla a Josué Dios le habla a Josué, mi alma te bendice Rey de gloria, y dice que había que conquistar Había que conquistar a todos esos pueblos Para dárselo por heredad a los hijos de Israel Oh Gloria a Dios ¿Me siguen? Gloria al que vive Y mira que lindo Lo que más me impacta de esto es que Dios le habla Porque había una ciudad que se llamaba Jerico Mi alma te alaba Y Dios le habla Gloria a Dios, como él le está hablando hoy a usted Le habla a Josué Y le dice que va a entregar esa ciudad en sus manos Hay un secreto tremendo aquí, mi alma te alaba Pero lo van a entender después Oh Gloria a tu nombre Le dice que le entregue a la ciudad que vaya Y una ciudad que era Era una mura Dicen que Bueno, vamos a aproximarnos Lo que estuve escudriando y buscando Dicen que Jerico Bendito Dios Eran cananeos Ellos eran cananeos Un pueblo pagano Un pueblo que hablaban Dios es pagano Dios es falso Un pueblo que había perversidad Entonces Dios tenía que entrar en mansión Y tenía que derrotar al enemigo Para darle, aleluya Para darle esa tierra A Josué y al pueblo de Israel Amén Como hoy le da a usted La tierra prometida Que es el cielo La salvación y la vida eterna Que eso vale más que el oro y que la plata Y si usted está aquí, aleluya Es porque usted está buscando el Dios Si usted lo aceptó en su corazón Usted tiene que querer que usted va al cielo Amén Oh Gloria a Dios Mi alma te alaba Pero había esas murallas Dice que eran Dice que esas murallas Dice que eran de 400 400 metros de cuadrado Era un pueblo Era de cuadrado Era una ciudad Pero era chiquita Pero tenía una muralla Que era impenetrable Escuche bien Nadie podía hacerle frente Porque esas murallas Eran impenetrables Nadie podía entrar De la construcción Tan resistente Que tenía Esa ciudad O ese pueblo pequeño Mi alma te alaba Estaba bien hecha Pero era impenetrable Nadie podía Hay murallas Aleluya Hay murallas en su vida Que tienen que romperse Hay murallas en su vida Que hoy tienen que caerse Hoy usted tiene que salir De aquí diferente Mi alma te alaba Dios Amén Oh Gloria a Dios Dice que De los muros Dice que 9 metros de altura Escuche bien 9 metros de altura Las murallas 9 metros de altura Un aproximado estoy Aleluya Y 6 metros de ancho Dice que medía 6 metros Es decir Que era una ciudad fortificada Una ciudad donde Verdaderamente Para atacar Como iban a hacerle Porque había alguien Tenía que entrar ahí Aleluya Y el único que podía Derribar esa muralla Se llama quien El Dios del cielo Aleluya Pero lo que más Me impacta de esto Aleluya Es que Dios le habla Es que Dios le da La victoria de antemano Mi alma te alaba Es que Dios le está diciendo Que el antemano Tiene la victoria En la mano Josué Yo no sé Aleluya Cuantos problemas O cuanta necesidad Usted está pasando Pero usted tiene que entender Que ya Dios Lo sacó en victoria Si usted cree esta palabra Aleluya Gloria a Dios Mi alma te alaba Estamos aquí Santo Dios va de los ejércitos Y yo entendía Dios le está diciendo Ve que ya entregué Esta ciudad en tus manos Ve Pero había que hacer algo Tenían que dar siete vueltas A la ciudad Para que los muros cayeran Yo no sé Cuál es la muralla Que está afectando Tu vida hoy Pero yo sé Que Dios va a hablar Pero lo que más Me admira de esto Mi alma te alaba Que Josué Tenía un llamado Había un llamado De parte de Dios Cuando Dios te llama Tú le vas a servir a Dios A donde quiera que esté Le vas a servir a Dios Cuando hay un llamado De Dios Este hombre Escuchó el llamado Y dijo Aquí estoy Un hombre valiente Un hombre que peleaba Ya era un guerrero Un hombre que era Un líder obediente Porque Moisés Aleluya Era el principal Era como un pastor Y este era como un líder Pero un líder fiel Un líder que verdaderamente Estaba a la par Amén Pero que arrancaba cabeza Aleluya Y el hombre peleaba El hombre verdaderamente Era bueno con la espada Amén Oh gloria a Dios Y me admiro Que la fe Aleluya Que la fe que te tuvo Este hombre Fue obediente La fe creyó Y no solamente creyó Conllevó el pueblo de Israel Completamente Para que creyera Por eso Dios le dice Mi alma te alaba Y yo le dice Josué Uno Josué Josué Uno Tres siete Dios le había dicho Entonces Jehová Le dijo Entonces Jehová Dijo Josué Desde este día Comenzaré A engrandecerte Delante de los ojos De todo Israel Para que entiendan Que como estuve Como hice Así estaré contigo Aleluya Le estaba dando una palabra Que estaba diciendo Yo voy a estar contigo No te dejaré Ni te desampararé Yo pelearé tu guerra Yo estaré contigo Simplemente cree Simplemente confía Simplemente Que estoy ahí Para ayudarte Solamente tienes que creer Que yo estoy ahí Yo te voy a sacar Aleluya Los esposos se me refe Yo voy a estar contigo Aleluya Era una palabra Que había recibido Y rápido Dijo Oh El que me está diciendo Me va a dar victoria Aleluya Aquí agarro esa promesa Esa promesa es mía Yo la hago mía Aleluya No sé cuando usted la hace De usted la ven Oh gloria a Dios Yo estaba entendiendo Que él escuchó Y creyó No solamente que yo Conllevó al pueblo A creer Porque Dios le dice Alante los ojos de Israel Para que sepan Para que sepan Que yo soy Témpano de hielo Cobarde Usted no puede ser cobardes Usted no puede ser cobarde Dios le dio Espíritu de valentía De poder De amor Y dominio Porque lo estoy llevando Por aquí Para entonces Llevarlo a lo espiritual Para que ve Si usted me puede entender Yo sé que usted Me va a entender Aleluya Porque usted tiene El Espíritu Santo ¿Cuánto lo creen? Oh gloria a Dios Mi alma te alaba La valentía y la fe Yo decía Wow Que tremenda fue Pero él oyó Y cantó Dios está aquí Oye esta palabra Pero si ya estás peleando Con muros Que no puede derribar Situaciones que tienes En tu vida Hoy esta palabra Te va a llegar al corazón Y hoy esta palabra Te va a levantar Y hoy Dios Te va a hacer libre En cuanto lo creen Un aplauso Aleluya Mi alma te alaba Pero este pueblo Que se queda Aleluya Dios le dice Van a entrar Pero van a hacer Tienen que hacer algo De antemano Dios le había dado La victoria Pero tenían que hacer algo Tenían que ser obedientes A lo que Dios Le había dicho Que tenían que hacer Tenían que rodar ¿Cómo se dice? Rodiar las murallas Darles seis puertas Y después gritar Y Dios Tuvo nación Dios le da la victoria A ellos Mi alma te alaba Porque Dios Es un Dios fiel Aleluya ¿Cuánto hay ¿Cuánto usted ha visto Que Dios ha perdido Una batalla? Dígame Nunca Nunca Dios Ha perdido una batalla Él es más que vencedor Aleluya El diablo Si el diablo Está humillado Está pisoteado Jesucristo lo derrotó En la cruz del Calvario No pierde una Dios no pierde Ni alma te alaba Porque es más que vencedor Dice que él es el alfa Y el omega El principio y el fin Aleluya Dice que él es el primero Y el último Fíjate que él no puede jurar ¿Por quién va a jurar? Dice que él jura por su mismo Porque no hay nadie Como el grande Eterno Y todopoderoso Aquel que la olvida a usted Por eso usted está aquí sentado Aleluya ¿Quién vive? Cristo Y a su nombre Gloria Oh mi alma te alaba Jesús Venganme la valentía De este hombre Y como poder entrar Dice Dios mío Y yo orando en la casa Y estudiando esto Dios mío Hay murallas Dice el Señor Me ponía en mi corazón Hay murallas Que hay murallas Con las cuales estamos Batallando nosotros Pero Dios de antemano Ya nos ha dado la victoria Lo que pasa Que como Como llegar Como acceder a esas promesas Que ya Dios nos dio de antemano Ahí vamos a ver Y como derribar Esas murallas Que nos atacan Como tú puedes derribar Esas murallas El enemigo nunca Siempre va a querer Que esas murallas Estén en tu vida Para que no puedan ser derribadas Para que no puedas ver La bendición tan grande Que Dios tiene Para tu vida Para tus hijos Para tu familia Que lo que tienes ahí Con esas murallas No te puedes ver Pero hoy tú vas a mirar Aleluya Más allá Aleluya De lo que el enemigo No quiere que tú veas ¿Cuánto lo creen? Oh gloria a Dios Bendito sea tu nombre Alabados Dice Ahora Jerico Estaba cerrada Dice bien cerrada A causa de los hijos A causa de los hijos Y nadie podía entrar Y salir Y salían Los iralistas Le arrancaban la cabeza Le decía Jehová Dijo José Mira yo he entregado Aquí está Yo he entregado en tu mano A Jerico Y a su rey Y a su valor de guerra Aleluya Mi alma Te alabas No hay problema Aleluya Que usted no le cree a Dios Que usted Dios No lo saque en victoria Pero hay algo Tienes que creer Porque sin fe Es imposible Agradar a Dios Usted tiene que creer Aunque usted se esté muriendo Aunque usted no vea El propósito Aunque usted no vea Aunque usted tiene que creer De que eso va a pasar ¿Y sabe que va a ser? Va a pasar en el nombre de Jesús Aleluya Mi alma Te alaba a Cristo Y se van Hombres de guerra Hombres de guerra Yendo alrededor de la ciudad Una vez Y eso hay Durante siete días Dice que tenían que darle La vuelta a la ciudad Dios había mandado A hacer algo límico Y siete sacerdotes Llevarán Siete bocinas de cuernos Es decir Estaban los sacerdotes De carneros Hoy aquí El pastor es el que El que El que El que El que El que Amén Gloria a Dios Si porque es el que lleva El control Y que pastorea las ovejas Que lleva el control De todo Amén Dice Llevarán siete bocinas De carneros Cuernos de carneros Delante de la alca Mira la santidad De Dios A Dios Pero había que hacer algo Aleluya Había que hacer de caso A Dios Había que hacer algo Había Mira la fe tiene una acción Aleluya Usted no puede estar sentado Usted tiene que estar haciendo algo Para la obra Para el ministerio Y es donde entendió Pero había que hacer algo Ya Dios le había dado la victoria Pero había que hacer algo Había que ser obediente a Dios Darle las vueltas Que Dios le había mandado Es decir que tenía que hacer algo Pero ya Dios le había dado la victoria Pero tenía que hacer algo Usted tiene que hacer algo Yo tengo que hacer algo Mi alma te alaba Jesús Hermano ¿Y qué puede hacer? Oiga vaya y visita a un enfermo Hermano Que puede hacer Vaya y vaya Y bendiga a aquel que está Que denle un abrazo A aquel que está batido Hay personas que entran Por la iglesia Necesitan un solo abrazo Con un solo abrazo Gente que han apiciado Gente que han caído en droga Gente que han caído en tantas cosas Y solamente un abrazo De parte de Dios Puede cambiar el panorama Haga algo Aleluya Es que Dios le fue alegría Porque Dios le habló Haga usted también Yo también Esto no solamente es para usted Es para mí también Aleluya Oh bendito Dios Mi alma te alaba Aleluya Mi alma te bendice Valiente Jesús Aleluya Valiente Jesús Gloria a tu nombre Gloria al que vive Obediente José Josué Fe tenía bastante fe Aleluya Le creyó a Dios Y la valentía que tenía Aleluya Porque sabía que el que salía Adelante de él Como el poderoso gigante Era el Dios del cielo Él había visto las maravillas De Dios Y dijo A él si le creo yo Porque había visto Y había creído Mi alma te alaba Jesús Oh gloria a Dios Santo llevado De los ejércitos Que vive para siempre Ahora yo vengo A hacerle a usted Aleluya Yo vengo a decirle a usted ¿Cuál es tu muralla? ¿Cuál es tu muralla? Hay personas que están batallando Tienen muralla Y están batallando Hay personas que también saben La muralla que tienen Aleluya Y no han podido derribarla Y yo vengo a decirle a usted Aleluya Que usted mismo sabe Por lo que usted está peleando Usted sabe lo que usted tiene Usted sabe la lucha que usted tiene Aleluya Las barreras que usted tiene Incluso personas que entran Y todavía han sido libres Aleluya Cuando Jesucristo viene Él hace libre Aleluya Y cuando Jesucristo viene Rompe cadenas Te hace libre Te restaura Te levanta Y hace cosas grandes en tu vida Y no hay guerra Que Dios no pelea Que Dios no te dé la victoria Como le dio la victoria Tumó la muralla de Jericó Porque la tumbó Y el pueblo de Israel pasó Entró y peleó Y le dio la victoria El Dios del cielo No está en grande el botín Porque cuando te da la victoria No solamente te da Te llena de bendición El Dios del cielo Oh gloria a Dios Fiel y verdadero Ahora usted tiene Usted sabe cómo usted tiene Que andar en los caminos de Dios En santidad Haciendo lo que Dios Le agrada Aleluya Las pruebas van a venir Las situaciones van a venir Pero a Dios ¿Cuántos creen que Dios habló? ¿Cuántos creen que Dios habló? Estoy peleando una batalla Yo entendía Estoy peleando una guerra Tengo una muralla Acuérdate de él Que ya Dios habló Aleluya Hay promesas de antemano Que Dios dice Ya te di la victoria Y cómo yo poder acceder a eso Ahí vamos Santo Dios Aleluya ¿Quién vive iglesia? Vivo Y a su nombre Gloria Mi alma te ha dado a Jesús Oh gloria a tu nombre Una ciudad impenetrable Una ciudad impenetrable No hay problema Que tú tengas tan serio Que tú digas Verdaderamente estoy ya Con la soja al cuello Cómo hacerle si no puedes salir No hay ciudad No hay fortaleza No hay altimaña del diablo Que Dios nos debarate El Señor en el nombre de Jesús En tu vida Aleluya ¿Cuántos saben que el enemigo Vino a matar a destruir? Destruir tu matrimonio Tu familia Tu casa Pero voy más allá A robarte el amor La paz El gozo Eso es lo que quieres Y lo último Es que tú quieras tu salvación A eso viene el diablo No viene a jugar Por eso a veces tú dices La persona que tiene poca oración Tú se lo ves en la cara Siempre me ha dicho Aleluya ¿Quién vive? Pero la persona que tiene oración Aunque tú le digas lo que le digas Siempre su risa Es diferente Aleluya ¿Quién vive? Y a su nombre Y a su gloria Tú puedes conocer Tú puedes conocer a una persona Que ora Que ayuna A una persona que no ora Ni que no ayuna Se le ve en la cara físicamente Amén Mi alma te alaba Jesús A un aquel que pueda tener poca letra Puede ser que se haga más Que aquellos que tienen tantas letras Aleluya Mi alma te alaba Porque es la intimidad Donde busca Dios en sus secretos Y donde Dios le habla sus secretos Amén Mi alma ¿De quién vive? Vito Aleluya Acuérdense que dicen Que los más necios del mundo Dios descubrió para qué? Para los que están sin letra Aquellos que ustedes Hay personas Aleluya Que no saben leer Pero si saben morar Y Dios les escucha ¿Quién vive? Y a su nombre Aleluya Mi alma Pues entonces No hay pelea tan grande Que usted no deja a Dios Que Dios no pelee por usted Y Dios le dé la victoria a usted Amén Ahora yo pregunto ¿Cuál es tu muralla? Aleluya Y voy rápido ¿Cuál es tu muralla? Mi alma te alaba Si tu muralla es enfermedad Si estás peleando con murallas Es enfermedad Te tengo un versículo Bien bueno por eso Marcos 16 Si tu Si tu muralla es enfermedad O depresión Te tengo algo bien lindo para eso Un versículo bien bonito Marcos 16 17 18 Dice Marcos 16 ¿Pondrán las manos Sobre los enfermos? Los enfermos ¿Echarán qué? Aleluya Si tu problema Mi alma es de enfermedad Si tu Si tu Si tu muralla es de enfermedad Si tu muralla es de depresión Tenemos a alguien que te liberta Que de antemano Digo yo rompo eso Yo de barato Si yo te hago libre Mi alma te alaba Hay gente que está peleando Mi alma te alaba Bendito Dios de Abraham Si estás peleando Con problemas financieros Oiga mi alma te bendice Escuche bien Guerra porque el enemigo Viene a eso Ese es el devorador Ese es el que viene a destruir Tu finanzas Yo vengo a decirte Que en Ajeo Aleluya En el libro de Ajeo Dice Que eres el dueño ¿De qué? De la plata Y que el dijo Yo te voy a proveer Yo voy a estar contigo Oiga usted no ha visto La mano de Dios Cuando usted está allá Con la sobra al cuello Dice ¿Por dónde le doy? ¿Por aquí o por allá? Pero Dios te rega siempre Que llegues a un momento Que tu dejes el tope Para que puedas mirar Para arriba Porque si tú sigues Como así Te voy a mirar Para arriba Tú sigues Te voy a caer A la mano Por eso Dios permite Que venga el cuerpo En mi vida En el trancazo Que te diga Ahora es que voy a mirar Para ahí Dice Dios Eso es lo que quiero Como sé que ya no puede Estás mirando arriba Ahora yo voy a caminar Y te voy a sacar en victoria Y te voy a dar Aleluya La victoria Aleluya ¿Quién vive? Y a su nombre Aleluya El problema es que nosotros No podemos entender a Dios Dios va más allá De donde nosotros No podemos ver Aleluya Dice que sus ojos Atarayan toda la tierra Tenga cuidado usted De lo que usted está haciendo Tenga cuidado De donde usted se está metiendo Tenga cuidado De lo que usted escucha Mi alma te alaba Porque tenga cuidado Como usted anda Aleluya Porque no solamente Yo voy a ir y predicar En el culto Sino en mi intimidad En el caminar con Dios En donde nadie me ve Pero Dios si me ve Aun cuando me monte en el carro Aun cuando camino Aun cuando estoy Ahí Dios me está mirando Lo que estoy haciendo Tú no puedes verme Pero Dios me está viendo Dios te puede estar viendo a ti En lo que tú quieres Tú caminar Gloria Esa es tu intimidad Esa es tu testimonio ¿Quién vive? Y a su nombre Aleluya Dios no se le escapa a uno Yo digo Te puedes escapar De la justicia de los hombres Pero la justicia de Dios Nunca te vas a escapar Jamás te vas a escapar ¿Quién vive? Oh gloria a Dios Si te han abandonado Si tus murallas Que te han abandonado Aleluya Te han despreciado Te han defraudado Tranquilo Aleluya Mi alma te alaba Dice que aunque padre Y madre te dejaron Si te desprecian Si te votan Si te dicen Ya no quiero ir Contigo Ya con esto Si ya mira Mi familia me despreció Mi familia no me quiere Tranquilo Aleluya Dice el Dios del cielo Aunque padre y madre Miren que fiel Miren que fiel Miren que verdadero es el Nadie hace eso Y aunque padre y madre Te dejan Yo, yo, yo Dice yo mismo Te recono Yo mismo te abrazo Yo no quiero ir a vosotros Aunque tu mujer Aunque tus hijos Aunque tu familia Tenés un buen gusto Dice el ejemplo Yo te abrazo Y te levanto Oh gloria a Dios Nadie puede hacer eso El hombre por el hombre Se pisotea El hombre por el hombre Hable, chismosea Y hace muchas cosas Dios no es como los hombres Mientras nosotros criticamos Mientras tú ves a una gente De Baratán y dice Tú no ves de Baratán Pero yo no me mamelita Aleluya Como se derrubaron Esas murallas Yo derribo las murallas En la vida de ese joven Como tú no ves que es un alcohólico No, no, tú no puedes ver alcohólico Pero esas murallas Que se derribaron en el cuello Las voy a derribar En la vida de este joven Y lo voy a hacer libre Y él me va a servir Y las almas van a venir A la iglesia A la iglesia Con poder Oh gloria a Dios Mi alma te alaba Jesús Oh gloria a tu nombre Él vive y Él reina Y Él es todopoderoso Y nace como Él quiere No menosprecia nunca a nadie Nunca menosprecia a nadie Porque dice Dios Que levanta del pueblo cualquiera ¿Qué vive? Y a su nombre Ame Oh gloria a Dios Porque así como dio la victoria A Josué A ti también se la da A todos los que estamos aquí Ahora ¿Cómo acceder a esas promesas? Que eran teman Señor estoy peleando una batalla Señor tengo una guerra espiritual Y dice A mi sangre de Dios mando Tranquilo Entonces Pero nos olvidamos De lo que ya Él habló Y nos enfocamos en el problema Y no en la bendición Y en la promesa Que Dios nos dio ¿Qué vive? Y a su nombre Si te han abandonado Tranquilo Si el mundo te desprecias A Jesucristo lo despreciaron A usted también lo van a despreciar A mí también lo van a despreciar El mundo Usted no lo quiere ver en pintura A mí tampoco A no ser que yo quiera compartir Con el mundo Si comparto con el mundo Soy enemigo de Dios ¿Cuánto lo creen? Si comparto con el mundo Soy enemigo de Dios Por eso dice Oh almas adúlteras No sabéis que la amistad Con el mundo Es una amistad contra Dios Que el que se considera Amiguito del mundo Es enemigo de Dios Oh gloria a Dios Es decir Que tenemos que tener cuidado Con eso Aleluya Oh gloria a Dios No es que usted no trate A las personas del mundo Hámenlo también Porque yo vengo de allá afuera Aleluya Y Dios me rescató Amén Oh gloria a Dios ¿Quién vive? Cristo Si estás pasando por tribulación Aleluya Y por prueba Aleluya Acuérdate siempre de Job Yo siempre que viene Un proceso a mi vida Siempre que llega Una prueba a mi vida Siempre Me recuerda siempre El capítulo de Job Pero ya no me va a recordar El capítulo de Job Ahora me va a recordar Aleluya Ahora me va a recordar Aleluya ¿Quién vive? Josué 6 Aleluya El terrenomio Josué 6 Después del terrenomio Ahora me va a recordar Eso Aleluya Si me recuerdo Cuando usted en un proceso Me recuerdo de Job Todo el proceso que pasó Ahora me recuerdo Que él es un Dios poderoso Para darme la victoria En cualquier campo De batalla que esté Que era quien se levante Sea el diablo Sea el infierno El Señor peleará por usted Y peleará por mí Oh gloria Dios ¿Quién vive? Y a su nombre Si está pasando tribulación No prueba Tranquilo Dios pelear por usted Solamente tiene que creer Como Josué creyó Como estos grandes hombres creyeron Todo fue por fe Aleluya Mi alma te agarra Las murallas de Jericó Se cayeron Porque Dios lo iba a hacer Pero había fe En la vida No solamente de Josué Sino del pueblo de Israel Que lo conllevó Aleluya A creer ¿Quién vive? Y a su nombre Oh gloria Al que vive y al que reina Bendito Dios Mire yo vi un pasaje En Lucas En Lucas 18 Ustedes saben la historia Del juez y la viuda ¿Conoce la historia Del juez y la viuda? Aleluya Si pero ahí hay algo lindo Había una muralla Oh gloria Había una muralla Una muralla Que ella estaba pidiendo Que hiciera justicia Se habla si la habían Botado de la casa Se habla si la habían Quitado cualquier cosa Aleluya Pero ella estaba Dice Mire Escucha la palabra Había una muralla Pero ella no tuvo esa muralla Ella empezó a clamar Ella empezó y le decía Y el juez más lindo El que juez El juez no creía Ni en Dios Ni en el hombre Era un juez malvado Pero saben que pasó ahí Algo lindo pasó Que ella siguió clamando Había una muralla Pero yo digo Yo voy a seguir clamando Había una muralla Pero decía Yo sigo clamando Había una muralla Yo sigo clamando El hombre tenía el corazón duro Pero Dios quien toca corazón Aleluya Mi alma te alaba Había una muralla Esa muralla se arribó El juez tuvo que hacer Aleluya Tiene que supo hacer Misericordia Y justicia ¿Sabe por qué? Porque Dios le tocó el corazón ¿Cómo Dios no va a escuchar a usted? Que clama de día y de noche Y su situación Y su problema Claro que también lo va a ir a usted Y le va a dar victoria a usted ¿Cuánto lo creen? Oh gloria Dios me dio el pasaje este De la vida De la vida Y decía Dios mío Pero ella no dejó de clamar Hazme justicia Hazme justicia Hazme justicia El juez No, no, no Pero ya como se cansó Digo yo voy a hacerle justicia Porque ya me cansé No, es que Dios estaba en el asunto ¿Cómo Dios no va a escucharlo a usted? Aleluya y amén En cualquier situación que usted esté Ahora Escuche bien ¿Cómo derribar Para el cristiano Y para el no cristiano Como está escuchando? Si usted tiene Usted que es inconverso Usted que me está viendo Por las redes sociales Usted que es inconverso Si usted no ha aceptado a Jesús Y usted está peleando Con cualquier batalla Sea Sea de pornografía Sea de alcohol Y usted cree que eso Que eso es para Jesucristo Aleluya Para Jesucristo Es fácil derribar eso Si usted quiere Si usted dice Estoy aquí Estoy bien perdido Pero vino a buscar La salvación Y yo quiero que tú hagas algo En mi vida hoy Yo quiero levantar mis manos Y quiero que tú hagas Yo quiero que tú rompas cadenas Aleluya Yo quiero que tú hagas algo En mi vida Y sabes que va a pasar Tu fe se va a activar Y sabes que va a ser Dios Ahí mismo ¡Pam! Va a ser el milagro ¿Cuánto lo crees? Amén Yo no soy usted Pero yo creo en un Dios Que hace milagro Yo creo en un Dios Que sangre Yo no sé más Yo creo en un Dios Que liberta Yo no sé más Yo creo en un Dios Aleluya Que es todopoderoso Aleluya Que hace maravillas Tanto en el cielo Como en la tierra Aleluya Oh gloria a Dios Mi alma te alaba Jesús Toda la gloria de la hora ¿Cómo derivar esas murallas? Para usted el cristiano Que está aquí Y voy a entrar en lo que siempre Dios me manda a soltar Amén Aleluya Y esto no quiere decir Que yo sea el más orador No Yo oro Lo que puedo orar ¿Buscando de qué? De que mi intimidad con Dios Siempre esté Aleluya Aunque tenga sueño Aunque esté debaratado Aunque la cabeza la levante Y no lo siento Pero ahí estoy Aleluya ¿Saben por qué? Porque es ahí Donde está la cosa Es ahí Donde está el poder Amén Oh gloria a Dios Ahora ¿Cómo derivar esa muralla En tu vida? Mira todos los versículos Que te he dado ahí El primer versículo Lucas 16 17 18 El otro versículo Salmo 27 10 Ageo 2 8 Escuche bien Mi alma te alaba Josué 5 Mi alma te alaba Ageo Ya ves No me voy En el libro de Ageo Espera Ageo 2 8 Oh gloria a Dios Mi alma te alaba Josué 5 Mira cuántas Cuántas Para que usted Aleluya Bendito Dios De Abraham De Isaac De Jacob Ahora ¿Cómo derribar Esa muralla Que usted está pasando? O lo que usted Tenga en pronóstico Mi alma te alaba Jesús ¿Cómo derribar Esa muralla Que están afectando Su vida? Que usted la sabe Y Dios la sabe Yo no la sé Pero Dios Y usted si lo sabe Por lo que usted Está atravesando Sea de lo que sea Usted está bien calladito Y usted no dice nada Pero Dios si sabe Lo que usted habla Y lo que usted crea Y por los procesos Por las situaciones Por las cuales usted está pasando Pero yo vengo a decirte algo Aleluya Bendito Dios Que hay algo Para derribar esa muralla Y yo sé que ustedes De todos la saben Porque yo sé que todos Son espirituales ¿Quién vive? Uno La oración ¿Cuántos saben Que la oración Mueve 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 Y hace Activa el corazón de Dios Para derribar esa muralla Sea de frianza Sea de depresión Sea de que verdaderamente Ya usted no pueda amar Cualquier proceso de enfermedad De cualquiera ¿Cuál es esa muralla Que lo está afectando? Hay algo lindo Y a Dios le dio la victoria Aleluya De antemano Pero usted también Tiene que hacer algo Porque ellos tuvieron que hacer algo A un día a Dios Dándole la victoria Dios le dijo Hagan esto y esto y esto Y hagan Y denle la vuelta A Jericó Amén Oh gloria a Dios Mi alma te alaba Jesús Una es orando Que usted tiene que orar Aquí en Cristo de la Roca Se enseña Que usted tiene que orar Para usted derribar Esas murallas Usted tiene que orar Porque si tú no oras ¿Cómo vas a orar con Dios? ¿Cómo va a derribar más murallas en tu vida? Si tú no oras con el que pueda hacer el milagro Amén El único que puede hacer el milagro en tu vida Es Dios Yo no salvo a nadie Aleluya El único que salva Que divierta Se llama el Espíritu Santo Yo no tengo ese poder Para salvar a nadie Pero el Dios que te estoy predicando El Dios que te estoy hablando Sí, aleluya Mi alma te alaba orando Es orando donde está el poder Es orando donde tú cobras las fuerzas Es orando donde se rompe cadena Donde los yujos se pudren Es orando donde tú estás clamando Por un hijo tuyo Y lo ves en la droga Y después lo ves predicando en el evangelio Es porque Dios no se olvida De las oraciones que tú haces Puede pasar un año Puede pasar dos Pero Dios te da la victoria Aun cuando ya tú no te acuerdes Y cuando te acuerdes Hace dos años Estuve orando por un hijo mío Y mira, me olvidé Pero Dios no Dios hace el milagro Aleluya ¿Quién vive? Es orando No metido en Facebook No metido en Youtube No metido en Netflix No metido oyendo música mundial Amén Porque si tú le vas a dar Una hora de Facebook Y diez minutos a Dios ¿Qué estás haciendo? Amén Y yo respeto Los que oren más Los que oren menos Lo que yo le digo Es que no deje de orar Que usted ore Porque ahí es donde está la victoria Aleluya Mi alma te alaba ¿Usted cree? Ellos clamaban Y oraban vueltas Pero cantaban y clamaban Ellos oraban Josué oraba Aleluya Mi alma te alaba Josué oraba ¿Quién vive? Aleluya La otra Mi alma te alaba La otra Para derribar esas murallas Que lo están afectando a usted Oye esas murallas Usted se va de aquí Que esas murallas se rompen Hoy en el nombre de Jesús ¿Cuántos lo creen? Yo digo Hoy en mis murallas En mis problemas Yo te creo a Dios Se rompen en el nombre de Jesús Se rompen en el nombre de Jesús Se rompen en el nombre de Jesús Y esa muralla Se rompen en el nombre de Jesús ¿Cuántos lo creen? Sea de enfermedad Sea de finanzas Sea de lo que sea En el nombre de Jesús Crean a Dios Y cuando usted se levanta aquí Usted camina en fe ¿Y qué va a hacer Dios? Dios va a activar Esa fe que usted tiene Va a activar a Dios Y Dios va a hacer milagros ¿Cuántos lo creen? Mi alma Y va a venir aquí contando un testimonio Amén Y si está creyendo la palabra Mi alma Porque esto es de creer La otra leyendo la Biblia Para derribar a esa muralla Tienes que nutrirte de la palabra Conocer las promesas Porque si tú estás en una guerra Y no lees la palabra Que ya Dios te dio la victoria Entre manos ¿Cómo tú vas a saber Que Dios te dio la victoria Si tú no lees la Biblia? Y estás pasando por un proceso tremendo Y estás llorando Ay Y mi hijo no me quiere Y mi mujer no me quiere Y mira todo lo que se me ha venido arriba Y todo Ay Pero si no lees la Biblia ¿Cómo tú vas a entender Esa promesa que ya Dios te dio De antemano? Si no lees la palabra Pero si lees la Biblia Vas a decir Te vas a tocar con un versículo Josué 1.9 Aleluya Donde dice Mira que te mando Que te esfuerces Y seas valiente No temas ni desmayes Porque yo estoy contigo A donde quiera que vayas Si tú lees la palabra En Isaías 41 Dios te va a decir No temas porque yo estoy contigo No desmayes Porque yo soy tu Dios Que te esfuerzo Que siempre te ayudaré Y siempre te sustentaré Con la diestra de la justicia Aleluya Salmo 121 Adiós mi hermana Aleluya Mi mensaje ¿De dónde vendrán mis socorros? Aleluya Mi socorro viene de Jehová Que hizo los cielos y la tierra No se duerme el que guarda Israel Tampoco se duerme el que guarda mi alma No importa el proceso No importa la lucha Esas promesas están ahí Y tú tienes que agarrar esas promesas Para que usted sea libre O sea libre Oh gloria a Dios Que envíenle un aplauso a ti Oh la alma al lado La gloria de Dios Hay promesas ahí Aleluya Pero si usted no lee la Biblia ¿Cómo va a acceder a esas promesas? ¿Cómo va a acceder a esas promesas? Si usted no lee la Biblia Aleluya Si usted no lo que viene el domingo Le da la hora de la Biblia Y cuando llegue el domingo Está en su casa Le da la sopa ¿Cómo usted va a crecer? Se va a quedar en uno espiritualmente Y usted tiene que crecer Amén Bien vive Salmo 119.5 Dice el ámpara que Y nombré la justa mismo Si yo no leyera la Biblia Y las pruebas vinieran a mi vida Fuera Aunque rara Claro que sí Y Dios habla Claro que sí Dios puede usar a cualquiera Sí Pero si yo no leo la Biblia Y estoy pasando el proceso ¿Cómo me va a venir un versículo de eso? Si es ahí donde tú cobras fuerza Es ahí donde usted levanta Es ahí donde tú lees Y dices verdaderamente Está pasando por un momento difícil Cuando dices Dios mío Me tope con el versículo este Que a tu sangre Que me vas a librar del lazo del cazador El cazador es el diablo Que quiere Que quiere venirme a flechar Pero aquí dice Que tú mandarás a tu sangre Que el cazador se va a levantar Pero tú me vas a defender Entonces yo voy a crecer ¿Qué va a pasar? Aleluya Que Dios va a pelear por ti Aleluya ¿Cuánto lo creen? Yo creo en un Dios tremendo Un Dios extraordinario Yo he podido ver la mano de Dios En muchos ámbitos de mi vida Aleluya En muchos En situaciones Siempre le he creído a Dios Y que Dios Aleluya Siga, aleluya Aumentando nuestra fe Para seguir creyendo en Él Por eso siempre tenemos que pedir Aumenta nuestra fe Yo siempre digo Aumenta mi fe Enseña a creer A confiar en ti cada día Enseña a creer En lo imposible tuyo En lo que es difícil para el hombre Pero es posible para ti Y pero si te creemos Si creemos a ti Vamos a ver Dices Cosas grandes harán en mi nombre Amén Oh Gloria De una leyendo La palabra La otra ayunando Aleluya Hay cosas, aleluya En la vida Que solo se rompen Con ayuno y oración Amén El ayuno es bueno Aleluya Aleluya Para derribar estas murallas Que ustedes lo están afectando Amén Oh Gloria a Dios ¿Quién vive? Y la obediencia ante todo Yo entendí que estos hombres Hicieron esto Por eso Dios Derribó esas murallas Y saben que Que Dios le dio la victoria Mi alma te alaba Ya Dios te dio la victoria Dice Dice Josué 6.2 Mira cuando Dios le da la victoria Josué 6.2 Dice Magiabá dijo a Josué Mira yo he entregado En tus manos A Jericó Y a su rey Con sus barrones de guerra Una ciudad impenetrada Una ciudad que nadie podía entrar Una ciudad que ni los guisraelitas Que tenía que abrir La mano de Dios Y sabe quien mismo Derribó esa muralla El Dios del cielo Aleluya ¿Sabes quien derribó esa muralla? No fue Josué Que le metió una pata Y derribó la muralla No fue que le metió Fue Dios del cielo Aleluya Hay problemas en la vida Que usted no puede Aleluya Usted no puede pelear una guerra Usted no puede pelearla Usted pelear una guerra Usted solo pelear una guerra Sin escudo Usted tiene que dejar Que Dios pelee su guerra Que Dios pelee su batalla Usted no puede ir delante En un problema Y decir Yo soy el que voy Porque va a tener fracasos Tiene que decir Te lo entrego a ti Yo no puedo Pero tú sí Ayúdame Porque verdaderamente Yo te entrego el problema Tú lo vas a hacer Yo no puedo caminar Pero tú sí Señor estoy caído Señor levántame Señor mira que estoy lleno Señor fortalece Señor yo no puedo Pero tú sí vas a poder En mí Cárgame y llévame Porque yo no puedo Caminar a la milla extra Y ahí confiando Y confiando y confiando Dios lo hace ¿Cuánto lo creen? Gloria a Dios Aquí a la gente Tiene que creer en Cristo Aleluya No en el predicador En el Dios del cielo Oh gloria a Dios Victoria Aleluya En Josué En Josué 6.20 Le dio la victoria ¿Qué dice Josué 6.20? Vamos a ver A Josué 6.20 Mi alma te alabas Jesús Gloria 6.20 Entonces el pueblo gritó A los sacerdotes Tocaron las bocinas Y aconteció que cuando el pueblo Hubo oído el sonido de la bocina Girón gritó con gran voz herido Y el muro ¿Qué? El muro se derrumbó Oiga El muro se derrumbó Cuando gritaron Dios Tumbó el muro Aleluya Oh bendito sea tu nombre Alabado sea tu nombre Hay algo lindo Que Dios Cristo nos dio a nosotros Algo lindo que Cristo dijo Oiga Venga lo que venga El Dios del cielo Dijo que estaría con nosotros ¿Qué? Todos los días Mateo 28.20 Dice Yo estoy con vosotros Todos los días Hasta el fin del mundo Yo no sé Cuál es tu problema Pero hoy Dios te está hablando Yo no sé Cómo tú has entrado a este lugar Yo no sé lo que tú estás pasando Aleluya Yo no sé lo que están conectados Y están pasando situaciones Pero yo vengo a decirte Aleluya Que tú sabes Ya se rompen En el nombre de Jesús Y verdaderamente tú has querido En el nombre de Jesús Ponte de pie Mi alma te alaba Jesús Yo doy lo que Dios me da Y él vive Y a su nombre